¡No me toques la cabeza! ¡Que me voy a enfadar mucho! ¡Me voy a enfadar mucho, Floppy! Hola amigos, soy el Gatito Ton. Hoy estoy aquí, como veis, con mi mascota Floppy y quiero enseñaros la nueva actualización de MyTalkingToon, el cocinero Chef. MyTalkingToon ha sacado una nueva actualización para todos los gatitos, para que podamos ser Chef y sentirnos como Chefs Números 1. ¡Nos ha dado un uniforme gatuno! Con esta nueva actualización de MyTalkingToon me sentiré como un auténtico Chef. ¡Por fin podré ser ese gatito Chef que siempre había deseado! ¡Voy a ser el gatito Chef! ¡Quiero celebrarlo por todo lo alto! ¡Me siento volando! ¡Que mareo! ¡Que mareo! Pero antes también quiero mostraros mi nuevo inodoro. ¡Fijaros que butter tengo! ¡Esta nueva actualización es un Muffy de butter! ¡Ahora sí me vestiré de cocinero! ¡Seré el mejor gatito Chef de todo el universo! ¡Ahora sí me vestiré de cocinero! ¡Seré el mejor gatito Chef de todo el universo! ¡Hoy quiero enseñaros el pastel que he hecho! ¡Fijaos que buena pinta el pastel que acabo de hacer junto a mi mascota Floppy! ¿Qué os parece? ¡Es un pastel buenísimo! Lleva chocolate y además de eso lleva chocolate también negro. Lleva dos tipos de chocolate. ¡Sabe fantástico! ¡Venga Floppy! ¡Te voy a dar un poco de pastel que te has portado muy bien! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Pero qué es esto! ¡Floppy! ¡Eres de color chocolate! ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta este color Floppy! ¡Ahora voy a probar el pastel que he hecho! ¡Creo que está buenísimo! ¡Lo voy a tomar a toda vuestra salud niños! ¡Va por vosotros! ¡Está buenísimo! ¡Qué rico! ¡Es fantástico ver lo bien que me salen los pasteles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya por Dios! Me duele un poquito la tripa. He comido demasiado pastel. No tenía que haber comido tanto pastel. ¡Pero estaba buenísimo! ¡Me había quedado fantástico! Ya estoy mucho mejor, pero me encuentro un poquito mal Me sigue doliendo la barriga Voy a tener que irme a la cama No comáis muchos pasteles Comed siempre un poquito, pero no mucho Que luego te duele la barriga Espero que os haya gustado mucho La actualización de Chef de My Darkin Toon Y yo me voy para la camita No comáis muchos pasteles Que os pasa como a mí Ay, qué dolor de tripa tengo Ay, qué dolor de tripa tengo Qué dolor, qué dolor, qué dolor de tripa Ay, qué dolor de tripa tengo Ay, qué dolor de tripa tengo Ay, qué dolor de tripa tengo Ay, qué dolor de tripa two C? Lo estoy muy�o